Así es Robert, nuestra compañera María Jiménez tiene detalles de último minuto para todo el país en el Palacio Simón Bolívar. Adelante. Transmitimos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Se genera importante información y las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y esperamos que hayan disfrutado de un feliz almuerzo. Si de fantasías vamos a hablar, cuando esas fantasías provienen de nuestra hermana República de Colombia, tenemos que decir que tiene dos aristas. Una arista maravillosa, excelsa, toda la producción onírica, poética de grandes escritores, como es el caso tan emblemático del Universal Gabriel García Márquez, o de nuestro hermano, el gran poeta y novelista William Osuna, o de poetas que se afincaron en el nadaísmo, como es el caso de Jaime Jaramillo Escobar. Pero, cuando esas fantasías, cuando esas mentiras, cuando esos inventos, cuando esas construcciones provienen de órdenes emanadas de las oligarquías que son dueñas del gobierno de Colombia, y por tanto de sus lacayos que ejercen el gobierno en Colombia, entonces adquiere visos tenebrosos, adquiere visos de barbarie y adquiere visos de gran crueldad. Venezuela es víctima permanente de la agresión por parte del gobierno de Colombia y de sus oligarquías desde hace ya casi 200 años. Venezuela ha tenido que soportar y tolerar las graves consecuencias derivadas de una guerra fratricida, de millones de desplazados, de lamentablemente ser vecinos, no lo decimos por nuestros hermanos y hermanas que viven en Colombia, sino por aquellas élites de poder que han convertido a Colombia en el principal productor de cocaína del mundo entero. Y todo el mundo sabe, y todo el mundo dice, que cada vez que Uribe abre la boca, es un fake, un falso positivo, porque él fue el que, no lo inventó, pero el que sí ejecutó y ejerció a niveles astronómicos la conformación de falsos positivos para poder perpetrar hechos de violencia que condujeron al asesinato de miles de personas en Colombia. Y esta misma semana aparece en una revista que, claro, las oligarquías se sirven de lo que les pueda dar cierto viso de autenticidad a lo que ellos están diciendo, y se busca una revista que intenta o procura venderse como una revista objetiva, etcétera, etcétera. Esta revista semana, en su edición del 7 de septiembre del 2019, tiene una portada con una fotografía de nuestro presidente Nicolás Maduro, y dice, Manguala, Manguala es un colombianismo que quiere decir conspiración contra Colombia. Y se lanza a decir barbaridades. Vamos a empezar con algunos de los subtítulos que están en este artículo. Ni nos ocupamos en gastar el dinero en comprarlo, porque esta basura no vale la pena ni siquiera el dinero que se necesita para comprarlo. Le sacamos fotocopia, es lo máximo que merece. Aquí dice, alianza peligrosa, se refiriendo a supuestas alianzas de Venezuela con grupos irregulares, y en otra parte dice, vecino problemático. Bueno, vamos a pasar la siguiente lámina. Alianza peligrosa. Colombia tiene en su seno y protege al dictador que dio el golpe de Estado en el año 2002, a quien intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro a través de la detonación de drones explosivos cargados de C4, está protegido en Colombia. A el coronel García Palomo, que fue el jefe logístico hasta que fue capturado por las fuerzas de seguridad venezolana, el jefe logístico de todas las acciones conspirativas y golpistas contra Venezuela, estaba en Colombia. Al actual jefe de los terroristas que intentó perpetrar acciones de colocación de explosivos en el Palacio de Justicia de Venezuela, hace escasamente dos semanas, Cliver, Alcalá, Cordones, a quienes intentaron perpetrar la penetración de tropas enemigas a través de la frontera con el Estado Táchira, el pasado 23 de febrero, Olivares, Gabriela Arellano. A un terrorista recientemente capturado cuando iba a colocar explosivos en el Palacio de Justicia de Venezuela, en la sede del FAES en Cotiza y en el bloque 40 del 23 de enero, Luis Gómez Peñaranda, venía de Colombia, fue entrenado en Colombia. Al jefe logístico de la acción de colocación de drones para perpetrar el magnicidio en grado de frustración y jefe logístico de la colocación de explosivos en el Palacio de Justicia, Rey de Ruso Pico, Rey de Ruso alias Pico. Alianza peligrosa, según lo que dice la revista Semana. Vecino problemático. Hace unos días nosotros denunciamos que esta persona que fue capturado, el señor Luis Gómez Peñaranda, que fue capturado cuando iba a colocar explosivos en el Palacio de Justicia de Venezuela, él de manera voluntaria estableció que existían tres campos de entrenamiento de paramilitares en Colombia para perpetrar acciones de violencia, colocación de explosivos, asesinatos selectivos, asesinatos masivos en Venezuela. Y que esos campamentos de paramilitares estaban colocados, uno a escasos 2,5 kilómetros de nuestra frontera de Paraguachón, en Maicao, otro en la localidad de Río Hacha y otro en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde Clíber Alcalá está ejecutando acciones de entrenamiento militar y paramilitar a personas que son reclutadas, ¿dónde? En Colombia para actuar contra Venezuela. Dice la revista Semana, vecino problemático, refiriéndose a nosotros. Vamos a ver quién es el problemático. Colombia es el más grande productor de cocaína del planeta, es nuestro vecino. Pero resulta que entre 2016 y 2017 los cultivos aumentaron en 11%, o sea, hasta Donald Trump regañó a su lacayo Iván Duque y le dijo que no había hecho nada y que no había tenido ningún tipo de éxito en la lucha contra las drogas en Colombia. De 188 mil hectáreas en el 2017, pasaron, perdón, antes del 2017 pasaron a 209 mil hectáreas. La producción de cocaína se incrementó en 19%, de 772 a 921 toneladas métricas. Y CNN en español dice, Colombia llega a niveles récord en cultivo de coca y producción de cocaína según informe de los Estados Unidos. Esto fue en el año 2019 que fue publicado. Esta nota en las redes sociales de CNN en español. ¿Quién es el vecino problemático? 8,5 millones de víctimas en una guerra que es de Colombia. Nosotros somos víctimas también de la violencia en Colombia. Y por eso nuestros gobiernos, el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno del presidente Nicolás Maduro esgrimieron, ejercieron esfuerzos inmensos para que se pudiera lograr firmar los acuerdos de paz en Colombia. Porque la primera víctima, además de la población de Colombia, además del pueblo de Colombia, además del millón de desplazados, además de los cientos de miles de desaparecidos, además de los miles de asesinados, la primera víctima es Venezuela. 8,5 millones de víctimas, 120 mil desaparecidos, vecino problemático, revista Semana. 7 bases militares gringas en su territorio, 7 millones de desplazados reconocidos por Naciones Unidas, 121 mil toneladas métricas de cocaína producida, 209 mil hectáreas de cultivos de coca y 6 millones de colombianos que huyendo de la guerra, que huyendo del hambre y que huyendo de la desesperación vinieron a Venezuela y aquí fueron acogidos como hermanas y hermanos que son. Así que, refiriéndose a los dos subtítulos que tiene este maladado artículo de la revista Semana, vecino problemático, ya vemos quién es el vecino problemático, y cuando hablan de alianzas peligrosas, ya vimos también cuáles son esas alianzas peligrosas. Más de 620 asesinatos de líderes sociales desde que Duque asumió el gobierno e hizo fracasar los acuerdos de paz. Y entonces, entremos en el artículo. El artículo señala que la revista Semana tuvo acceso a unos documentos muy importantes de inteligencia venezolana, del Comando Estratégico Operacional, del SEBIN, y ahí se demuestra, por supuesto, que el gobierno bolivariano tiene nexos con los factores de la guerrilla colombiana y con grupos irregulares y que esos nexos hacen muy peligrosa la relación entre la frontera de Venezuela con Colombia. Compilación contra Colombia, Manguala contra Colombia, los secretos de la alianza entre el gobierno de Maduro y las disidencias de la FARC. Las disidencias de la FARC y el ELN. Bueno, vamos a ver esta fotografía. Muestrala aquí en el artículo. ¿Se puede ver? Según lo que dice la revista Semana, este es uno de los documentos secretos del Servicio Bolivariano de Inteligencia que contiene los detalles de los planes de guerrilleros y el gobierno venezolano para atacar Venezuela. Y me muestra, aquí está el artículo, perdón, el documento del SEBIN, y por supuesto le ponen un poco de sellos que dice secreto, secreto, confidencial, como si es que los organismos de inteligencia del mundo, cuando quieren enviar un documento secreto a alguien, le ponen un poco de sellos secretos. Eso solamente pasa en Jack Ryan, señores de Semana, y eso solamente pasa en Misión Imposible. Pero cuando un organismo de inteligencia va a mandar un documento secreto, lo menos que le pone al documento es que es secreto, a los efectos de, por eso, evitar que haya ningún tipo de filtraciones. Pero miren, aquí está el detalle de, fíjense bien, quédate aquí, ¿oíste? Este es el artículo publicado en la revista Semana del 7 de septiembre. ¿Lo ven? Y aquí está amplificada la fotografía que salió publicada en la revista Semana. Y dice, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Revista Semana. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional no está escrito al Ministerio de Interior y Justicia. El SEBIN está escrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República desde el año 2012, publicado en Gaceta Oficial 40.066, según decreto presidencial 9.306. Esto lo debe haber hecho un niño de 10, 11 años, que ni siquiera sabe cómo se denominan los organismos de inteligencia en Venezuela, porque además el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela se llama Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Entonces ellos ponen Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Fake. Mentira. Y además, torpeza. Estulticia. Bobería. Resulta. La próxima vez que vayan a inventar un documento, este es un dato que les aportamos de manera gratuita, tienen que colocar República Bolivariana de Venezuela, Vicepresidencia Ejecutiva de la República, y colocar lo que las mentiras que quieran colocar allí. Entonces ahí ponen que si la Operación Centauro Negra, la Operación Zamora, ellos saben, porque todo el mundo lo sabe, es público, es notorio y comunicacional, que hay un plan de resguardo del orden interno, siempre activado en Venezuela, que se llama Plan Zamora. Es lo único que es verdad. Y hacen decir, pon la siguiente, pon una lámina que tengo por aquí, perdón. Ajá. En ese supuesto documento del SEBIN, dicen, les informo que el presidente Maduro debe evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos en las zonas de entrenamiento y abastecimiento, etcétera, etcétera. Después dicen que hay que buscar la forma de que Venezuela pueda penetrar, y llaman, el objetivo verde, el país verde. Y el país verde, para ellos, en la revista Semana, es Colombia. Resulta que la denominación de país verde era un término que se utilizaba en la Fuerza Armada Venezolana en la Cuarta República, y cuando se hacían ejercicios militares y ejercicios de guerra, se denominaba a Colombia país verde. Como provenía de la manera de ver la política, la geopolítica de la Cuarta República, nuestro comandante Hugo Chávez eliminó toda esa terminología que ustedes, señores de la revista Semana, lo están colocando. Es decir, hace más de 20 años que no existe esa terminología que ustedes hablan, grupos rojos, país verde, centauroneros, todo eso son inventos de ustedes, como queda demostrado con el forjamiento que hicieron del documento. Entonces, el documento del SEBIN, fake, mentira, falso. Lo que dice el documento del SEBIN, no solamente es mentira porque proviene de un documento obviamente forjado, sino que lo que está ahí, los elementos que están allí son elementos que ya fueron abandonados, digamos en la terminología, hace muchísimos años por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero miren lo que viene después. Tuvimos acceso a un documento firmado por el almirante Remigio Ceballos, jefe del SEO, que es el documento número 00687, y supuestamente, es que si no fuera tan bárbaro, tan peligroso, sería risible, porque ni un adolescente de 15 años construye un fake con tantos agujeros que hace agua por todos lados. Muy respetuosamente, a través de la presente comunicación, por orden del presidente Nicolás Maduro, por supuesto, ¿qué más iban a decir? deberán evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos en las zonas de entrenamiento y abastecimiento desde tal fecha hasta nueva orden, brindar apoyo logístico y entrenamiento, dice. Miren, este es el documento real, un radiograma real que publicó el Comando Estratégico Operacional. Es el documento 000687. Y lo que ese documento dice, lo tengo aquí. Lo que ese documento dice, en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, este Comando Estratégico Operacional ha estado observando muy de cerca los niveles de abastecimiento existentes en los estados amazonas, Apure, del Tamacuro, Mérida, Monagas y Sucre, apreciándose la necesidad de elevar sustancialmente y a la brevedad posible los actuales niveles de abastecimiento de artículos de primera necesidad. Eso es lo que dice este documento, este radiograma publicado por el Comando Estratégico Operacional y lo firma José Ornella Ferreira, segundo del CEOFAN y Remigio Sedeños y Chazos, almirante en jefe, comandante estratégico operacional. La revista Semana publica esto. Ahora bien, esto que ellos publican donde dice debe colaborarse con los grupos ROC, toda esa mentira, resulta que los documentos del CEO, del Comando Estratégico Operacional, nunca tienen escudo, aquí le colocan un escudo. Resulta que, dice confidencial, resulta que esta no es una terminología que utiliza el Comando Estratégico Operacional y fíjense bien en esto. ¿Ven esto que está aquí? ¿Te puedes acercar? Dice 00687, es decir, colocan el mismo número del radiograma 000687 donde se solicita, a través del Comando Estratégico Operacional, aumentar el abastecimiento de alimentos en algunos estados del oriente y del sur del país para la población venezolana. 000687 en sello húmedo, señores de la revista Semana. Esto no es ningún sello húmedo y lo que hacen es forjar el número del documento del radiograma firmado por el Comando Estratégico Operacional. Repasemos. La próxima vez busquense alguien que sepa forjar documentos. Uribe sabe, deberían buscarse Uribe todo lo que inventó de la llamada computadora de Raúl Reyes para poder justificar el ataque brutal que hizo en marzo del 2008 contra el territorio ecuatoriano y eso es lo que está persiguiendo Iván Duque, Lacayo, subpresidente de Colombia por orden de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe lo está diciendo a los cuatro vientos que deben meterse en Venezuela, Colombia, el ejército colombiano para poder tratar de desactivar a esos grupos. Es decir, en toda guerra, dice el refrán, en toda guerra la primera víctima es la verdad, la primera asesinada es la verdad y en eso los gobiernos colombianos son especialistas, son expertos en las oligarquías colombianas. Es lo que están haciendo ahorita. Asesinan la verdad para poder preparar el terreno para cualquier tipo de agresión armada contra Venezuela. Entonces fíjense, escudo, los documentos de el SEO no tienen escudo, ¿ves? No tienen escudo. Este es el documento original y aquí está el documento forjado con el escudo, dice confidencial y las clasificaciones que tiene nuestra, nuestros radiogramas del comando estratégico operacional son diferentes, en este caso es no clasificado, el número coincide con el número de otro radiograma que previamente se había enviado respecto a provisión de alimento. Entonces, lo que persiguen es generar las condiciones ¿para qué? Revista Semana. La próxima vez que le quieran hacer el trabajo a Uribe y a Duque, por lo menos búsquense a alguien que les forje mejores documentos que esto. Esto no aguanta un análisis de un niño de 12 años y que me perdonen los niños de 12 años que son mucho mejores que la revista Semana trabajando y construyendo con computadoras. ¿Cuál es el último párrafo de esta basura? Termina así. Que una nación los patrocine, voy al párrafo anterior, el contenido de toda esta documentación puede tener consecuencias frente al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo no? Le están haciendo el mandado a la agresiva administración de Donald Trump. El Departamento de Estado considera grupos terroristas internacionales al ELN y a la disidencia de las FARC. Que una nación los patrocine constituye un delito para ese país. Washington todavía no ha incluido a Venezuela en la lista de Estados que apoyan el terrorismo. En la cual sólo aparecen Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte. Pero seguramente el gobierno norteamericano analizará con detalle el contenido de los documentos mencionados. No me atrevo a decir que son los mismos gringos los que hicieron ese documento porque si no algo está muy mal en los grandes laboratorios de hacker con los que cuenta el gobierno de los Estados Unidos. Esto fue en la revista Semana que apareció esta semana pasada. Miren lo que dice Duque hoy. Duque pedirá e incluirá a Venezuela en la lista de países que apoyan al terrorismo. Éramos muchos y parió la abuela. Son tan bárbaros. Son tan predecibles que ya sabíamos que venían con la instalación de un falso positivo. Primero un falso positivo mediático y psicológico y luego un falso positivo de acción militar que están preparando. En los últimos tres meses aquí tengo la descripción de 42 búsquedas intentos de que funcionarios y efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana colaboren con elementos del espionaje colombiano y del ejército colombiano para tratar de hacerse con los códigos y las tarjetas de nuestros aviones Sukhoi y todo lo correspondiente a nuestro proceso de defensa antiaérea. Cada ladrón juzga por su condición. Resulta que todos estos honrados, honestos, funcionarios venezolanos que fueron tocados por factores del ejército colombiano dieron parte de que eso estaba ocurriendo de que están buscando cómo hacerse con datos relacionados con nuestra defensa antiaérea y con nuestra o buscando la manera de alterar y de afectar el funcionamiento de nuestros aviones Sukhoi. Entonces, sale el artículo de la revista Semana, publican un supuesto documento proveniente del SEBIN, se equivocaron poniendo que el SEBIN dependía del Ministerio de Interior y Justicia depende de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Se equivocaron colocando que nuestro Ministerio de Interior y Justicia se llama Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia. No, se llama Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz, algo de lo que ustedes saben muy poco, gobierno de Uribe y gobierno de Duque. Publican un supuesto documento 0086 que tenía ahí instrucciones precisas de Remigio Ceballos sobre los grupos irregulares, lo que sí tenemos es gran cantidad de radiogramas, eso sí es verdadero, donde hay una disposición expresa del presidente Nicolás Maduro y se lo emana a sus órganos regulares de mando que son el comandante del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López y el jefe de Ceofán Almirante Remigio Ceballos diciendo que se actúe sin ningún tipo de miramiento contra cualquier grupo irregular que intente alterar la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Se buscan un documento, ¿se acuerdan aquel documento que forjó Capriles en el año 2012 en la campaña contra Chávez donde Chávez no solamente lo revolcó en el resultado, sino que lo revolcó cuando mostró cosas parecidas a las que estamos mostrando hoy, que no eran radiogramas realmente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ponen a firmar en ese documento al general en jefe Marta Figueroa que ya en ese momento no solamente se había ido de baja, sino que era gobernador o era candidato a gobernador del Estado Nueva Esparta. Algo idéntico acaba de ocurrir aquí. Colocan un escudo donde no debe haber ningún tipo de escudo, le colocan un número en un tipo de tipografía que no corresponde a ningún sello húmedo, la terminología de las características del documento, claro, tienen que poner confidencial para que se les parezca a Jack Ryan y para que se les parezca a Misión Imposible y a todas esas construcciones de guerra psicológica de Hollywood y le ponen las valoridades que le quieran poner en una terminología que además no es la terminología habitual con la que el CEOFAN se dirige a sus órganos correspondientes, órganos subalternos correspondientes. Ya está. Invéntense otra, Duque. Invéntate otra, Uribe. Esto que salió en la revista Semana no solamente es mentira sino que es una burda mentira. Claro, ayer la revista Semana dijo qué raro que Estados Unidos no ha incluido a Venezuela en el grupo de estados que apoyan al terrorismo y hoy Duque dice voy a ir a Naciones Unidas a pedir que a pedir que que se incluya Venezuela entre los países que apoyan al terrorismo. Nosotros sí vamos a ir a Naciones Unidas a mostrar todas estas pruebas que son pruebas reales, a mostrar las direcciones y las fotografías de los campamentos de entrenamiento de terroristas y paramilitares en Maicao, en Río Hacha, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a mostrar todas las ocasiones en que efectivos colombianos han tratado de reclutar funcionarios militares venezolanos para obtener secretos militares relacionados con nuestra defensa antiaérea y con nuestros aviones Sukhoi, intentos en los últimos tres meses. Vamos a ir a mostrar cómo de manera permanente es permeada la frontera venezolana por la acción del narcotráfico, del contrabando, del paramilitarismo, de los grupos irregulares. Eso sí los vamos a mostrar con pruebas, no con fakes, que es en lo que ustedes son expertos, Duque, Uribe y Revista Semana. Muchísimas gracias. Bien, han sido entonces las declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, nuevas pruebas, nuevas evidencias. En esta oportunidad, artículos y fotografías publicados en la Revista Semana, medio de comunicación colombiano, ha denunciado falsos positivos que pretenden enlodar nuevamente el nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, órganos de seguridad como el CEOFAN y el SEBIN, justamente en estos artículos y documentos. Vinculaba y recordaba parte de los dirigentes de oposición que se encuentran amparados jurídicamente por el gobierno colombiano y rechazaba el entrenamiento de paramilitares y los vínculos que se han demostrado con pruebas y evidencias durante los últimos meses en estos actos de desestabilización en la República Bolivariana de Venezuela. Pretende la revista Semana poner a Venezuela como un falso vecino o un vecino problemático, según citaba o cito las palabras del vicepresidente de comunicación y cultura y recordaba que justamente es Colombia el primer productor de cocaína, el que lidera los asesinatos de líderes sociales, pero además el que lidera las listas a nivel de Latinoamérica con mayor número de desplazados, prueba de ello, los que residen en Venezuela que superan los cuatro millones de colombianos. Es parte de las evidencias que se suman a las ya presentadas por el vicepresidente sectorial de comunicación y cultura, además la vicepresidenta ejecutiva de la República Delsi Rodríguez durante el primer trimestre de este año dos mil diecinueve que justamente vuelven a poner e involucrar al gobierno de Colombia de Iván Duque, el presidente de esa nación, en estos actos de desestabilización contra el gobierno de Venezuela. Con estos datos despedimos este contacto informativo. Adelante.